Ayer en la noche, mientras transmitíamos en directo José Batista Falcón, Anabel Kifferrer y yo, nuestro hermano de lucha, Orlando Gutiérrez Boronet, del directorio democrático cubano y de la Asamblea de la Resistencia, nos enviaba un enlace del diario Las Américas. De un artículo de Daniel Castro P, titulado el artículo Acuerdo entre partido gobernante israelí y grupo del exilio cubano. Fechado, repito, a las 8 y un minuto de la noche del 4 de enero de 2021. Y esto me dio muchísima alegría. Me dio muchísima alegría porque siempre me había preguntado ¿Por qué si la oposición pro-democrática cubana es amiga de Israel, de su pueblo, de su modelo democrático? ¿Por qué si el régimen castrocomunista que persigue a la oposición pacífica cubana es enemigo del Estado hebreo, del gobierno de Israel, de su modelo, de su pueblo y apoya a terroristas palestinos y es aliado del principal enemigo de Israel, el Estado de Irán, ese régimen fundamentalista de los ayatolá? ¿Por qué si somos sus amigos y nuestros enemigos son enemigos también de Israel? ¿Por qué Israel no muestra mayor solidaridad, mayor cercanía con quienes defendemos la libertad y la democracia en Cuba? Con quienes somos sus amigos y luchamos contra un régimen oprobioso, un régimen criminal, un régimen terrorista que es amigo, que es aliado de todos los enemigos de Israel. Y ayer cuando me llegó este enlace, pues me dije, al fin Israel tiene un gesto de muchísima importancia, un gesto verdaderamente digno de reconocimiento para con quienes luchamos por la libertad y la democracia en Cuba, para quienes luchamos contra la tiranía. Al realizar este acuerdo, al poner en movimiento esta relación con el directorio democrático cubano, y voy a leer parte del artículo, comienza diciendo el partido que encabeza el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el directorio democrático cubano firmaron una alianza de hermandad operacional que se ejecutará en diferentes áreas. Es decir, este gesto, esta alianza, esta hermandad con el directorio democrático cubano, que es una de las organizaciones que más lucha desde el exilio por la libertad y la democracia de Cuba, por el fin de la opresión y la miseria que tanto afecta a nuestro pueblo, es un gesto muy positivo. Y la noticia continúa de la siguiente manera. El partido gobernante de Israel, Likud, y el directorio democrático cubano, DDC, por su sigla, una organización que busca el retorno de la democracia a la isla de Cuba, suscribieron este lunes un acuerdo de hermandad operacional que tiene por misión continuar con los esfuerzos mutuos en las áreas de estrategia geopolítica y seguridad. El acuerdo fue firmado por el secretario de Relaciones Internacionales de Likud, Eli Beret Hassan, y el secretario nacional del directorio democrático cubano, Orlando Gutiérrez Boronat, en el marco de una videoconferencia realizada entre Tel Aviv y Miami. Gutiérrez Boronat afirmó que la nueva alianza es un hecho sin precedente, histórico y en momentos claves en la realidad de la isla de Cuba, a través del que ha conocido la lucha y el dolor del pueblo cubano en un esfuerzo por la libertad. Nos sentimos honrados y enaltecidos y damos gracias al Likud y a la nación israelita que tanto admiramos por sus logros democráticos, por la decisión de reconocimiento y ofrecimiento de ayuda a la nación cubana en su lucha por la libertad, agregó el activista cubano. Este acuerdo, según Gutiérrez Boronat, constituye el primero de naturaleza formal entre el movimiento orgánico de la resistencia cubana y la principal fuerza política israelí. Y agregó, el acuerdo es indicativo del creciente respaldo y compromiso internacional con la libertad de Cuba de parte de la principal fuerza política de una poderosa nación democrática. Además, dijo, constituye un indicativo sólido de que el partido gobernante del Estado de Israel avizora la libertad en el horizonte del pueblo cubano. Como testigos de la nueva alianza, también participaron en la videoconferencia el prisionero político cubano Luis Zúñiga y el exministro dominicano Pelegrín Castillo. Likud es una organización política de centro derecha fundada en 1973 que lidera el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El directorio democrático cubano es una de las principales organizaciones del exilio cubano en la lucha por la libertad y la democracia de Cuba con tres décadas de operaciones. Bravo por Likud, bravo por el partido de Benjamín Netanyahu, bravo por el directorio democrático cubano y por su principal líder, Orlando Gutiérrez Boroná.